Condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Meditamos San Marcos capítulo 4, versículo 35. San Marcos 4, versículo 35, nos muestra que había una barca, la de Jesús, donde Él estaba, y habían otras barcas. Pero a la barca donde Jesús estaba, lo agarró un chaparrón de agua, una tormenta, que casi la hundía. Y no solo estaba Jesús, también estaban los apóstoles. Los apóstoles no supieron qué hacer, tuvieron que despertar a Jesús. Y fíjense que este Evangelio de hoy es muy oportuno, porque hoy día las tormentas están estremeciendo a la iglesia. Comentarios, palabras, historias, cuentos, sacerdotes rebeldes, monjas igual, obispos igual, que la gente se está estremeciendo, protestantes atacando a la iglesia, que quieren hundirla, que ya se acaba, que ya se destruye. Pero resulta que Jesús va en la iglesia. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de hechos de los apóstoles. Cuando a los apóstoles los metieron presos, casito se acababan los doce que estaban, pero Jesús salía en su defensa. Cuando los apóstoles se metían en problemas, los azotaban, los metían presos y casi se terminaba la iglesia, pero Jesús los defendía. Cuando hubo problemas a causa de las viudas, escogieron a otros más. La iglesia católica estará siempre sujeta a tormentas. Dentro de la iglesia habrán tormentas, pero no se va a destruir, porque Cristo va en la barca, la lleva, la protege y la cuida. Es la esposa, Efesios 3, 20, es la esposa de Cristo, no la va a cuidar. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán, para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo. Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas reces. El pobre solo tenía una ovejita. Que se había comprado. La había criado personalmente. Y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó una visita a la casa del rico. Y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces. Sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y dijo a Natán. Natán, verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David. Ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor. La muerte podespada no se apartará nunca de tu casa. Pues me has despreciado. Al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dominará con ellas, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas. Pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán. He pecado contra el Señor. Natán le respondió. El Señor te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 50 vamos a responder todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente, condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba, iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, no te importa que nos hundamos. Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos ilumine para esta reflexión. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvis y bueno, estamos meditando San Marcos capítulo 4, versículo 35. Me llama la atención de este evangelio. Iban otras barcas, pero a la barca que le cayó la tempestad, el mar, el agua, fue la barca donde Jesús estaba. Eso me parece curioso. Hay muchas sectas protestantes, pero a la única que atacan, que atacan, que atacan es donde está Cristo, la iglesia católica. No se han dado cuenta. Por eso ustedes y yo no debemos preocuparnos cuando la marea sube, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando se avecinan tormentas y hablan y dicen que la iglesia se va a acabar, que la iglesia se está terminando, que, bueno, tantos comentarios que se escuchan. Eso es normal. Eso debe suceder. Sucedió a Jesús. Estaba Jesús en la barca y estando el mismo Cristo en la barca, lo sacudió el viento, lo sacudió el mar. La barca si un día se llenaba de agua. Mientras que las otras barcas ni las nombra el evangelio, ni la palabra de Dios dice y las otras barcas también sufrieron las consecuencias. ¿No les parece curioso? La única barca que se estaba hundiendo, que se estaba llenando de agua era la barca donde Jesús estaba. Era la barca de Cristo y así pasa. La única iglesia que más atacan a la iglesia, que más duro le dan es a la iglesia católica. Eso es normal. Eso debe suceder. Eso debe pasar. ¿Quiénes son las personas más atacadas? Pues los católicos. Ustedes los católicos rezan el rosario. ¿Por qué andan rezan? ¿Eso no es un ataque? Ustedes los católicos adoran a María. ¿Eso no es un ataque? Ustedes los católicos se confiesan y no... ¿Eso no es un ataque? ¿No son ataques los que los protestantes hacen en contra de la iglesia católica? ¿Sí? ¿No son ataques los que los ateos hacen en contra de la iglesia católica? ¿Cuál es la iglesia que permite el matrimonio o dónde nosotros podemos casarnos por la iglesia? Pues en la iglesia católica. Los protestantes no tienen matrimonio. El matrimonio para ellos no es un sacramento. Y entonces atacan al matrimonio. El matrimonio debe ser hombre con hombre y mujer con mujer. Pero la Biblia dice otra cosa. No me importa. Un ataque. Los católicos creen en Dios. ¿Dónde está Dios? No creo que Dios exista. No veo a Dios. Dios no existe. Un ataque. Nos atacan por todos lados. Nos quieren hundir por todos lados. Nos quieren acabar por todos lados. Pero hay un detalle que en la iglesia católica es la barca de Cristo y Cristo defiende a su iglesia. Me encanta mucho cómo lo dice Efesios. Y vamos a buscarlo un momentico para meditarlo. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios dice algo tan bonito. Efesios lo expresa tan hermoso que yo quiero que empecemos por ahí porque si en algún momento ustedes ven que la iglesia se está hundiendo, que se está acabando, que no hay salida, auxilio, socorro, el tanque, el zorro nos está hundiendo. Sepan lo que dice Efesios. Capítulo 5, versículo 21. Y siguiente. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse en así las esposas a sus maridos como el Señor. El hombre es cabeza de la mujer. como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Saben quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Y su Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El que se meta con la iglesia se mete con Cristo. Miren a Pablo. Perseguía, atacaba a la iglesia. El mismo Cristo se le apareció. ¡Epa, Saulo! Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? El mismo ataque que se le hace a la iglesia se le hace a Jesucristo. Cuando la iglesia es perseguida, ahí está Jesús para defenderla. Aunque parezca que se está hundiendo, aunque parezca que se está ahogando y terminando, Cristo la está defendiendo. Oigan, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual a sí mismo es su salvador. Así como Cristo defendió la barca para que no se hundiera donde estaban los apóstoles montados y esa barca representa la iglesia donde todos estamos embarcados, Cristo es el salvador, Cristo es el que la protege, Cristo es el que la cuida y el que se meta con la iglesia se mete con Cristo y aunque, dice la Biblia, la barca se estaba hundiendo y ahorita lo vamos a leer, la barca se estaba llenando de agua, la barca se estaba hundiendo por el viento por el mar, pero ahí estaba su salvador, Jesucristo. No andemos preocupados por los comentarios malsanos, por las doctrinas que están saliendo, pues debemos escuchar y tener cuidado y creer a la palabra de Dios y debemos tener clara la doctrina, pero no nos debe pasarlo de Kung Fu, que el desespero no nos hunda, ahorita hay muchísima gente alarmada, ahorita hay muchísima gente alegre, está hasta yéndose de la iglesia, porque el Papa dijo esto, porque el Obispo dice aquello, porque es que los cura, calma, oiga, le repito, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es cuerpo de Jesucristo del cual asimismo es su salvador, su salvador, tarde o temprano Cristo despierta y calma la lluvia, el viento, la tempestad y el mar y todo vuelve a la calma, no pierdas la calma, no pierdas la compostura, no andes de timbo al tambo escuchando a un loco hablar, a otro loco hablar, a todo el mundo y es donde la gente padre le voy a mandar un video para que lo vean, mire lo que dice fulano de tal, mire lo que dice sutano, mire lo que dice merengano, un padre me mandaba un video de un sacerdote en vez de ponerse a predicar la palabra de Dios se pone a agarrar cualquier cosa que dice el mundo y empieza a opinar, a opinar, no recuerdo como era el video, bueno y si lo digo pues algunos saben, agarraba un video de otro que se le ocurrió decir que unos zapatos tenían agua bendita y empezó a decir que no, que no sé qué, que no sé qué, yo no tengo tiempo para escuchar eso, si es sacerdote, ¿por qué no me pone a predicar la palabra de Dios? ¿deje de estar perdiendo el tiempo ahí? es que fulano de tal agarró y dijo esto y ahí estoy, ¿deje de estar perdiendo el tiempo ahí? ahora, usted ve que un protestante está contradiciendo la doctrina de la iglesia, está diciendo, defiende la iglesia, está bien, usted está predicando la palabra, está bien, está haciendo la misa y predicándola, está bien, pero que hasta los curas hoy día se pongan a agarrar cualquier video para hacer comentarios y para hablar pamplinada, el diablo quiere hundir a la iglesia y ataca a los mismos apóstoles, a los mismos sacerdotes para que no la defiendan y para que se llenen de miedo, mire lo que pasó hace un tiempito con la fulana pandemia, mandemia esa que había, no le mandaron a los sacerdotes a cerrar la iglesia y ahí la cerraron y a ponerse bolsal y ahí se lo pusieron y ahorita vienen por lo mismo y todo el mundo asustado y los curas agachando la cabeza, asustados como los apóstoles, los apóstoles estaban llenos de miedo, despertaron a Jesús, estaban asustados y así habrán sacerdotes llenos de miedo hoy día, que escuchen cualquier comentario, oye encantar el gallo no saben dónde y por ahí andan asustados y llenos de temor, Cristo es el salvador de la iglesia, Cristo salva a su iglesia, ¿de qué nos preocupamos? Escuchen, que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Jesucristo, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia, los apóstoles estaban en la barca, Cristo no los dejó hundir, Cristo estaba con ellos, amaba a su iglesia, amaba a los suyos, Pablo estaba por destruir la iglesia, persiguiendo, se le apareció Cristo, un momentico, un momentico, ay Pablo, ¿qué es lo que pasa contigo Pablo? ¿Pablito qué le pasa? Yo, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿qué hizo Pablo? Nah, guarda, estoy persiguiendo al mismo Cristo, se convirtió, cambió, en su momento oportuno, Dios se encargará de aclarar todo en la iglesia, no andemos desfalleciendo, no andemos alarmados, no andemos pegando gritos al cielo, es que la gente la gente tiene un psicoterror en esa mente, la gente tiene un psicoterror en su cabecita que anda asustado por cualquiera que se levanta y dice pamplinadas, no es que hoy día cualquiera se agarra un celular, agarra en las redes sociales, en nuestro día alguien me mandaba un video decía destaparon la tumba de Jesucristo y encontraron el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que Cristo resucitó y aquellos cabezas torpes de chorritos diciendo que encontraron el cuerpo de Cristo, cual cuerpo si Cristo resucitó, pero prefieren creerle a los científicos, a los hereduritos, a yo no sé qué, haciendo a la gente, por cualquier cuentico que le lance, por cualquier tontería que le digan, ahí están asustadas, Cristo ama a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella, Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo que le mandó a su hijo, único hijo, para que diera la vida por él, Cristo se entregó por su iglesia, la defendió y cuando ya se estaba todo oscuro y perdido, Cristo calmó la tempestad y cuando ya Cristo había muerto, Dios lo resucitó y Cristo resucitó de entre los muertos, en la iglesia hay que tener paciencia, no hay que irnos de buenas a primeras, por eso, y abro un paréntesis, la iglesia no cree en todos los videntes y en todas las revelaciones y en todas las apariciones de la Virgen o de los santos o de San Miguel no, 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 tengan cuidado, la iglesia siempre espera, miren lo que le pasó al indio Juan Diego, ¿se acuerdan? fue y le dijo al obispo que se le había aparecido la madre de Dios y ¿quién fue el primero que se opuso? pues los sacerdotes y los obispos que como dice la canción que a un indio desarrapado se le apareciera la madre de Dios cuando el obispo dudó de todas esas cosas entonces la virgencita dijo ah sí, ya va a ver le pidió rosas y aquel indio Juan Diego le llevó rosas sin haber rosal y se dejó estampada la imagen de la santísima virgen en la ropita que cargaba el indio y ahí tenemos la aparición de la virgen ahí está la virgen de Fátima ahí está la virgen de Lourdes ahí está la virgen de Guadalupe pero que ahorita se aparezca un vidente y diga que la virgen manda decir y que Dios manda decir que no hay que hacerle caso al papa porque el papa esto y todo lo que dicen que la virgen manda decir y dijo una señora padre yo ya no lo escucho más usted porque la virgencita mandó a decir que la misa que usted hace la misa esa no sirve tiene que ser la misa antigua esa que era en latín de espalda el pueblo esa y yo ya no puedo ir más a la misa que la virgen manda decir Cristo se entregó por la iglesia amó a la iglesia dejó a la iglesia y aunque la iglesia se esté hundiendo aunque la iglesia esté ahí es donde sale Cristo a defenderla por eso usted debe colocarse del lado de la iglesia de Cristo o del lado de los locos que hablan locuras y pamplinadas y tonterías y se les aparece yo no sé quién y se les aparece y tiene una revelación tengan cuidado ay padre usted está en contra de los dientes no yo estoy con la iglesia y en comunión con la iglesia de Jesucristo ahí estoy yo yo soy sacerdote yo no puedo andar del timbo al tambo dice la Biblia dice la Biblia Cristo se entregó por la iglesia se entregó por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla creo en la palabra que purifica creo en la palabra de Dios y no en los adivinos o en los videntes o en aquellos que dice que les apareció fulano sultano merengano y viene a decir cosas que no están en la palabra de Dios hay que tener cuidado cuando la iglesia tiene a Cristo es atacada y ahorita les voy a mostrar ejemplos debemos dejar los alarmas debemos dejar tantas emergencias tantas locuras que a veces se nos meten en la cabeza para contradecir para apartarnos de la iglesia al fin de cuentas ya mucha gente no va a misa al fin de cuentas ya mucha gente se alejó de la iglesia al fin de cuentas ya mucha gente se fue por andar escuchando a gente que viene con su psicoterror y con sus cosas en la cabeza que no son verdad y hay que tener cuidado y hay que tener cuidado dice la palabra de Dios que Cristo purificó a la iglesia a través de la palabra si está en la palabra créalo si no está en la palabra no lo creas es la misma estrategia que tienen los protestantes llegan los protestantes y dicen la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice miren como engaña dicen los protestantes la Biblia dice que María tuvo más hijos epa ya va ¿dónde? Marcos 3.31 llega su madre y sus hermanos ahí dice que María tuvo más hijos sí, sí, sí oiga no sea torpe la Biblia no dice que María tuvo más hijos Mateo capítulo 1 versículo 23 dice la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús uno iba a tener pero según los protestantes tuvo más hijos es ser torpe leer la palabra de Dios de esa manera la palabra de Dios es para purificar para limpiar la iglesia para alimentar y hasta cuando los católicos creyendo que María tuvo más hijos eso no lo dice la Biblia o consigan alguna cita la Biblia dice no te confieses con un hombre pecador mentira error la Biblia dice Jeremías 17.5 maldito el hombre que confía en otro hombre pero no dice que no se confiese con un hombre pecador pero si dice la Biblia si dice la palabra de Dios en San Juan 20.23 a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar y se lo dijo Jesús a los apóstoles si hay poder en la tierra para perdonar pecados miren el paralítico de San Marcos capítulo 1 véanlo no hay poder para perdonar pecados si lo hay oye la Biblia dice que hay que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna Juan 6.54 y llega uno de estos despalomados despistados la Biblia dice que la Eucaristía es mentira no lo dice la Biblia la palabra de Dios Cristo la dejó para purificar para limpiar la iglesia para aclarar las dudas la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños error la Biblia no dice eso eso lo inventan los protestantes entonces llega cualquiera le mete en la mente un poco de piojos le mete un poco de engaños que la iglesia se está acabando que la iglesia se está terminando que miren los sacerdotes que antes se casaban que ahora no se casan que el Papa mire lo que dice que mire aquel obispo que el pato que la huacharaca y ahí están los católicos como foca viendo para los lados a ver a cual le creo pues créale la palabra de Dios la palabra de Dios purifica a la iglesia y en ella créale a la Biblia pero no a los que malinterpretan la Biblia y a los que andan engañando que estamos en los últimos tiempos y el mundo se va a acabar porque hay guerras miren en Israel miren en Ucrania miren en Rusia miren yo no sé dónde que hay guerra en Estados Unidos que hay guerra en todo la Biblia no dice que van a haber guerra pues claro pero el mundo se acaba solamente lo sabe Dios y ya hasta fechas y años colocan para que el mundo se acabe con tal de destruir la iglesia ahorita lo mueren en el evangelio debemos tener la mente clara debemos tener cuatro dedos de frente para no andar creyendo cualquier tonto que aparezca diciendo tonterías y ande escribiendo y diciendo cosas que no son y haciendo videos y haciendo enseñanza que no están en la palabra porque hoy día los sacerdotes no quieren dedicarse a predicar la Biblia se quieren dedicar a predicar y a decir un poco de cosas de personas que sin oficio que andan inventando y diciendo cualquier cosa a través del agua y de la palabra la hizo santa pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni nada parecido sino santa e inmaculada Cristo defendió a la iglesia miren el evangelio de hoy miren como Jesús defendió la barca que cargaba a los apóstoles habían otras barcas pero a las otras barcas no les vino nada a las otras barcas no les pasó nada evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 35 saludos para la familia Toro Bautista que Dios les bendiga que Dios les acompañe y a todos aquellos quienes van llegando los que son miembros del canal a todas las personas quienes están en este encuentro con la palabra bienvenidos compartan la palabra de Dios y denle un dedito para arriba bendiciones para cada uno de ustedes oigan Marcos capítulo 4 versículo 35 escuche un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos vamos a la otra orilla del lago entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban y mire este detalle iban además otras barcas iba a la barca donde Jesús estaba y además iban otras barcas pero resulta que la única barca que sufrió la tempestad que sufrió la tormenta que sufrió el mar el viento y que casi un día era la barca donde estaba Cristo las otras barcas no y esto es un detalle muy importante porque usted puede ver que hoy día las sectas protestantes pululan por todo bueno estamos aquí en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos allí en la esquina una secta una iglesia allá en la esquina otra secta no tienen prohibiciones no tienen problemas no tienen dificultades todo es color de rosa paz y tranquilidad construye sus templos hacen sus ¿cómo se llama? sus recaudaciones de diezmos tranquilos no hay ningún problema y miren cómo está la iglesia católica atacada por todos lados les cae el gobierno les cae la gente viene esto y viene aquello porque en la iglesia donde Cristo está debe ser atacada la iglesia donde Jesús va debe ser perseguida debe ser perseguida debe ser atacada debe ser apuntada y todas las sectas apuntan a la iglesia católica porque la quieren destruir las otras barcas van tranquilas sin tormenta ¿cuál es el problema? pues que en la barca donde está Cristo es la más atacada por eso la iglesia católica es tan atacada es tan perseguida la parroquia donde usted va tiene tantos problemas tantas dificultades la iglesia donde usted congrega católica allá está el meollo de la persecución de los problemas ¿sí? porque la iglesia de Cristo eso es necesario y así va a pasar de pronto se desató un fuerte viento aire lo que corre el viento es lo que corre las doctrinas fuertes los comentarios esos pasillos esos comentarios rumores de pasillo ¿cuántos vientos no atacan a la iglesia? ¿cuántos vientos? ¿cuántas palabras? ¿cuántos dichos? ¿qué no dicen de la iglesia católica? ¿qué no comentan de la iglesia católica? ¿qué no hablan de la iglesia católica? dígame usted ¿qué no hablan de los curas? ¿qué no hablan de los obispos? ¿qué no hablan del papa? ¿qué no hablan de las monjas? dígame usted ¿hablan cualquier barbaridad? Cualquier tontería, cualquier cosita que hablen de la iglesia, eso es noticia. Fuertes vientos y las olas se, dice la Biblia, estrellaban, se estrellaban, se golpeaban. Y no solamente hablan, sino hay golpes tan duros en la iglesia hoy día y siempre lo han habido. Porque ahí va Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Por eso no se espante. Yo tengo una cantidad de personas ahí escribiéndome guasaguas y mandándome mensajes. En vez de decir, oremos por la iglesia, oremos por el Papa, por los sacerdotes, haciéndome preguntas y mandándome una cantidad de videos que ni sueñen que los voy a ver. Yo no tengo tiempo para perder ahí. Yo tengo bastante que hacer, bastante trabajo. Me mandan videos de Facebook, de Instagram, de TikTok, un poco de cosas. ¿Usted qué opina? A mí no me importa lo que diga. Dice la Biblia que la iglesia la van a estrellar y le van a dar duro. Y las olas la van a estrellar. Y usted cuando va en un barco y se estrella, o en un carro y se estrella, o en algo y se estrella contra la pared, se pega duro. Las olas se estrellaban contra la barca. La iban, oigan, llenando de agua. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Dice la Biblia que en la barca donde iba Cristo, en la iglesia de Jesucristo, se iba llenando de agua. ¿Usted imagina el susto? ¿Usted imagina el problema en el que estaban metidos? ¿Usted imagina la dificultad? Se iba llenando de agua. Significa que parecía que se hundía. Pero no solo eso. Mire, yo quiero leerle algunas citas bíblicas. Hechos de los apóstoles, capítulo 5. Para que vea que no solamente le pasó a Cristo y no solamente es ahorita, sino que en los mismos Hechos de los apóstoles, los que los apóstoles vieron, también se estaban hundiendo. También se estaban llenando de agua. Hechos 5, vamos a buscarlo. Versículo 34. Hechos capítulo 5, versículo 34. Los apóstoles estaban predicando. Los apóstoles estaban evangelizando. Estaban llevando la palabra. Tenían oposiciones. Tenían problemas. Le llegó a oídos de Gamaliel. Educador de San Pablo. Una persona que conocía de la ley. Y me llama la atención lo que dice Gamaliel. Hechos 5, 34. Oigan. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel. Que era doctor de la ley. Los apóstoles estaban, miren, chocando. Le estaban dando golpes. Lo estaban metiendo preso. Se desató una persecución en contra de los apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley. Persona muy estimada por todo el pueblo. Imagínese usted. Esto era como uno de esos, dicen en Colombia, un tractomula, una gandola, como un tanque de guerra. Grande, poderoso, famoso y conocido por el pueblo. Se va a enfrentar a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y miren lo que dice. Mandó que hicieran salir aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablarle al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. ¿Qué querían hacer? Matarlos. ¿Qué querían hacer? Destruirlos. Se les estaba hundiendo la barca a Pedro, a Santiago, a Juan, a los apóstoles. Los querían asesinar, les querían quitar la vida. Jesús los estaba preparando para lo que venía, para las dificultades. No actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que en tiempos atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde apareció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en épocas del censo, surgió Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pregreció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Miren, era uno de los enemigos. Era una de las personas que llevaban la contraria de los que estaban al lado de los fariseos. Y Jesucristo lo utilizó a él para que todo estuviera en paz. Aunque la estrellaron la barca, aunque se llenaba de agua, Cristo calmó todo porque era la iglesia de Jesucristo, porque era la iglesia del Señor. Por eso les aconsejo que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto, su actividad es cosa de los hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo escuchó y mandó entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y los ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús el Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús el día entero en el templo. Y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús era el Mesías. Se les vino el aguacero encima. Se les puso todo el mundo en contra. Y de la noche a la mañana, chao, cheo, lo dejaron libres. Lo dejaron libres. Me llama la atención, un poquito más adelante, un poquito más adelante, lo que le pasó a Saulo. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, versículo 1. Se levantó un tal Saulo, discípulo de Gamaliel, importante, con cartas, con espadas, a atacar la iglesia, a destruirla, a hundirla. Pidió permiso para llevarse a los cristianos presos. ¿Y qué pasó? Salió Jesús. Epa, ¿qué le pasa, Saulito? ¿Qué le pasa? En mi iglesia, usted me está persiguiendo a mí. ¿Qué pasó? Pues Saulo se convirtió. Dios espera el último momento para hacer su obra. En la iglesia, no se suceden las cosas de la noche a la mañana como usted quiera. Espera el último momento Dios para hacer brillar el sol. Hechos 9, 1. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias, muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Saulo no es una tormenta, no es la lluvia, no le estaban atacando a los discípulos de Jesucristo. ¿No era Saulo el que iba con todo contra la barca de Dios, contra la barca de Cristo? ¿No era? ¿Sí? Miren. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Lo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y aquel que era el lobo, y aquel que era el que atacó, y aquel que era el que quería destruir la iglesia, se convirtió como corderito, entonces los apóstoles cuando vieron predicar a Pablo se asustaron, los discípulos se llenaron de miedo porque ese era el que los persiguió. Pero Cristo cambió, Cristo se despertó, lo llamaron y Cristo defendió la iglesia. Hoy la palabra de Dios nos enseña que aunque vengan tempestades y tormentas a querer destruir y hundir a la iglesia, no podrán porque la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo la defiende. La defendió de Saulo, que quería destruirla, la defendió cuando estaba comenzando a alumbrar, a crecer. Hoy día, que la iglesia ha crecido, ¿la van a destruir así por así? No lo van a hacer. El problema es que ustedes y yo creemos que sí se está destruyendo la iglesia, que ustedes y yo creemos que ya no vale la pena ser católicos. El diablo quiere meternos en la mente que la iglesia ha perdido, que la iglesia ha sido derrotada, que la iglesia se está destruyendo. ¿Y cuántos católicos no repiten esto? Palabras del diablo. La iglesia se está destruyendo, la iglesia se está acabando. Mire las situaciones, mire aquello. Oye, en el tiempo de Cristo, de los apóstoles, cuando empezaron esos ataques que mataban a los cristianos, que los quemaban, que los destruían, no se pudo destruir. Y hoy día, que la van a destruir de la noche a la mañana, eso solamente cabe en la mente de un torpe que todavía no ha leído la Biblia, que no ha leído la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 1. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos. a propósito de Jesús, los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a cinco mil hombres. Pedro, Pedro, Pedrito cayó en la cárcel. Estaban en la cárcel porque la gente estaba muy molesta. Pedro y Juan se fueron a la... Los metieron presos, pues. Hechos 16, Pablo y Silas los metieron presos. Estaban hundiendo la barca, la estaban ahogando, la estaban llenándose de agua. Pero ahí estaba Jesús. Y si usted lee por allá el versículo, usted lo puede leer todo, el versículo 13, quedaron admirados de la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Dice la palabra de Dios que aquellos que estaban ahí hundiendo a los apóstoles, acabando los versículos 20, dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y lo dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y usted puede ver por ahí más adelante que en el versículo 23, apenas quedaron en libertad Pedro y Juan fueron a los suyos, les contaron lo que les habían dicho los jefes, los sacerdotes, ellos hicieron una oración y después que hicieron la oración tembló aquel lugar. La barca se estaba hundiendo, los apóstoles Pedro y Juan estaban presos. ¿Usted sabe qué es meter a Pedro preso? El Papa, el que estaba encargado de la iglesia, estaban presos, ahogados, hundiéndose, y de repente lo dejaron en libertad. Eso significa este evangelio, que aunque la barca se esté hundiendo, Cristo no la abandona. Ahí está Jesús. Dice San Marcos 4, 37, de pronto se desató un fuerte viento, las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa. Cristo estaba en la barca, pero estaba dormido. Cristo estaba en la barca, sí, pero estaba dormido. Se estaba hundiendo. No es que no le importe, no es que no le parece, sino que es su barca, sino que es su esposa y la va a defender. Que aunque parezca que todo se está acabando, que todo se está hundiendo, que todo se vino, Cristo va a salir en su defensa. Entonces, ¿de qué se preocupa usted? ¿De qué se angusta usted? ¿Que este hable un comentario? ¿Que aquel está diciendo cualquier pamplinada? ¿Que aquel está comentando? ¿Que aquel está hablando? ¿Que andan diciendo por ahí comentarios? Que le apareció la Virgen, que apareció un ángel y llegó y dijo esto. Oye, no andes con tu mente embotada y perturbada, perdiendo el tiempo de tantos videos, tantas cosas que anda viendo. Aliméntese de un sacerdote que le predique la palabra de Dios, que le enseñe la palabra de Dios. Nos han metido en los medios de comunicación un psicoterror en la mente y lastimosamente hay laicos, hay sacerdotes, mona y obispos que se están dedicando a meternos todo eso en la cabeza. Y lo peor es que hay tontos que andan detrás creyéndole que la iglesia se está acabando, que la iglesia se está destruyendo. Jesús estaba y estaba dormido. Lo despertaron. Le dijeron, maestro, 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 no te importa que nos hundamos. Él se despertó, no le dijo nada, reprendió el viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hayan tempestades? Despertar a Cristo. ¿Y cómo despertamos a Cristo? Pues hablándole. A ver, usted que ha escuchado tantos comentarios del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de las monjas, de los religiosos, de los seminaristas, de la iglesia, ¿ya te fuiste al Santísimo a despertar a Cristo? ¿Ya te fuiste a orar por todos esos problemas? ¿O eres de los chismosos que andan hablando, mandando y compartiendo esas enseñanzas? ¿O eres de los que no tienen nada que hacer y andan regando esos chismes y esas cosas? Vete al Santísimo, despierta a Jesucristo y habla, le diga al Señor ¿qué está pasando? ¿Nos estamos hundiendo? ¿Tenemos problemas? Mira, ¿no te importa que nos hundamos? Mira, vete a rezar. En los momentos donde la iglesia pasa por crisis, son los momentos en que la Biblia nos enseña que debemos ir a orar, que debemos ir a pedirle a Dios, que debemos ir a invocar a eso, a despertarlo. Y en esos momentos donde hay crisis, yo ando echándole leña, yo ando regando esos videos, yo ando regando esa enseñanza y yo ando repitiendo como los loros por todos lados. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La iglesia con problemas encima y usted que está en la iglesia otro problema más, hablando, criticando y chismeando. ¡Ah, caramba! Los apóstoles le despertaron a Cristo y Cristo se encargó de todo. Es su esposa, es su arca, no va a dejar que se hunda, no va a dejar que se pierda. La ama, la cuida, la protege como el hombre debe, acuérdense de Efesios, como el hombre debe amar y proteger a su esposa, como el hombre debe cuidar a su esposa, como el hombre debe estar con su esposa. Y usted preocupado por la esposa de Cristo, Cristo la va a defender, Cristo no va a dejar que se pierda, Cristo no va a dejar que se acabe, defiéndela, llámelo, dígale Señor, nos estamos hundiendo, socórrenos, hacer oraciones es lo que nos toca, pedirle a Dios, es lo que hace el Papa, nos invita a los cristianos a la oración, nos invita a los cristianos a la lectura de la palabra de Dios, domingo de la palabra de Dios, oración por los cristianos, eso es lo que tenemos que hacer, deje de estar repitiendo como el oro tonterías, deje de estar sembrando miedo y pánico, deje de estar sembrando sustos a la gente y empieza a sembrar palabras de Dios y aquí a los padrecitos que hacen videos muy buenos, pero no están sembrando palabras de Dios, están creando miedo colectivo y miedo en todos lados y aquí a los católicos que les gusta, padre una pregunta, usted que opina de esto, usted que opina de aquello, usted que opina de aquello, que va a estar opinando, ponga así, céntrese a orar y a pedirle a Dios para que ayude a esa iglesia para que se levante, el sol no se tapa con un dedo, sabemos los problemas que hay y que hace usted, echarle más leña al fuego, compartiendo y hablando tonterías, ¿conocen alguno? no lo vea, él se despertó, reprendió al viento y al mar, le dijo cállate y enmudece, entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma, Jesús les dijo a los que estaban ahí, Jesús le va a hablar y Jesús le va a decir, oigan bien, saludo por aquí, oración por saludos a Oscar Serrano, vamos a pedirle a Dios por su familia, por la familia de Toro Bautista para que el Señor les bendiga, pedimos a Dios que los bendiga, lo acompañe y les pido a todos que hagamos oración por ellos, oigan lo que dice, Jesús, Jesús contestó, ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen tanto miedo? y es la misma pregunta que yo le hago a los católicos, ¿por qué andan asustados? ¿por qué andan tan llenos de miedo? ¡ay, es que el Papa dijo esto, ay, que el Obispo dijo esto, ay, que el Padre de mi parroquia dijo esto, ay, es que descubrieron al Padre en aquello, ay, que la Iglesia se va a hundir, ¿cuál es el miedo suyo? ¿cuál es el pánico suyo? ¿cuál es el susto suyo? ¡ay, es que la monjita, ay, es que se retiró el Padre del ministerio, dejó el ministerio, ¡ay, ay, 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 ¿por qué tienen miedo? y el miedo es tanto, ¿aún no tienen fe? eso es lo que le falta a los católicos hoy día, y se los digo a los que me mandan videos y enseñanzas y yo no sé quién, que escuche a aquel y que se lo pasa escuchando un padre a otro padre para ver cuál tiene la razón o para ver cuál está más innovado, le falta fe a la gente, y porque le falta fe a la gente anda de video en video de enseñanzas y enseñanzas de padre en padre oyendo a cualquier loco que se le ocurra a cualquier pamplinada que diga, ahí lo anda oyendo porque le falta fe porque no cree lo que dice la Biblia sino que cree lo que dicen la gente y el que le crea a la gente es un creyón, no cree en Dios y el que cree en la palabra es un creyente y hay muchos creyones que andan creyendo y andan asustados y andan atemorizados que tengo agua bendita por si acaso el mundo se va a acabar, que el mundo se va a terminar, que hay una noche de oscuridad, que la Virgen nos dice que ahorita los padres, que la Eucaristía es la que celebra el padre y andan frenéticos, andan maniáticos, andan asustados por todos, ¿qué les falta? pues fe y lastimosamente en la iglesia hay muchos así, ustedes no, otros que no escuchan el evangelio, aún no tienen fe, todos se quedaron espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? ¿quién es ese? pues Jesús, ¿quién es el que lo? pues Jesús, ¿quién es el que nos puede ayudar? pues Jesús, entonces no se mate la vida de usted cuando escuche la gente a hablar pamplinadas y tonterías, no se ponga a creerle a cualquiera que ande diciendo cualquier ocurrencia o cualquier información o cualquier recado, tengan cuidado y a los padres les digo, hay varios sacerdotes que se han dedicado a hacer enseñanzas muy bonitas y videos, pero perdieron el horizonte y hay muchos católicos que predican la palabra que perdieron el horizonte y eso no está bien, pónganse a predicar la palabra de Dios, pónganse a hablar de las enseñanzas de la iglesia y pónganse a decir las cosas como la Biblia la enseña, no anden metiéndole miedo a la gente porque después todos me están llamando y preguntando y padre, yo no tengo tiempo para eso, usted que le anda metiendo psicotrola a la gente, usted verá como la aclara, lo único que le falta a la gente es fe en Jesucristo y en la palabra para no dejarse de llevar de cualquiera que venga a decir cualquier pamplinada y ande detrás de cualquier viento de los protestantes, de los mismos católicos que salen doctrina falsa, hay que tener cuidado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no falten, los esperamos.